Muy buenos días, te voy a hablar un poco de pedagogía política, te voy a hablar sobre el origen del término candidato. Bueno, en la antigua cultura romana, aquellos individuos que se deseaban aspirar a ocupar cargos políticos y públicos, desde temprana edad se preocupaba por emprender acciones nobles, que le dieran reputación, prestigio y honor a fin de gozar credibilidad y confianza de la gente con la que vivían. Estos individuos se preparaban como profesionales para dirigir y como políticos en ética para accionar. Estos individuos, en el momento de promoverse para un cargo de elección, se vestían de blanco, pues este color significaba la pureza, palabra que se traduce en candidez o cándido. Y precisamente aquel que aspiraba a un cargo político público, debía ser el más puro, el más limpio, el más cándido, el mejor. Y así el cándido pasaba a ser candidato. Muchísimas gracias por escucharme, Johnny Hara